El Gobierno de Andalucía está satisfecho de los resultados del pasado domingo. La ciudadanía de Andalucía ha refrendado la gestión de este Gobierno. Este Gobierno tiene otra forma distinta de hacer política, que ha quedado demostrado con el apoyo social en las urnas el pasado domingo. El Gobierno que preside la presidenta Susana Díaz, desde luego, ha cosechado un amplio apoyo electoral en las urnas. Y, desde luego, esto lo único que nos permite o nos anima es a seguir trabajando en la misma línea de poner a las personas por delante de las cuentas o por delante de los mercados, sin renunciar y cumpliendo taxativamente todas nuestras obligaciones, hacer políticas sociales, defender el estado del bienestar, garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, trabajar para la creación de empleo. Y esos resultados solamente son eso, un estímulo, un acicate, una mayor voluntad de trabajo para reforzar los esfuerzos para salir cuanto antes de la crisis.